La Seferita de la Esperanza presentan el Sorteo Loto. Hola amigos, hoy es miércoles 28 de marzo del 2018, son las 10 de la mañana. En esta Semana Santa nuestros tres sorteos se llevarán a cabo de manera habitual. Busca tus juegos preferidos en nuestros puntos de venta Loto más cercanos, porque en este verano tenemos la suerte de tener a Honduras. Conocemos el primer número ganador para la jugada millonaria de Pega 3. Muchísima suerte. Este es el 38, segundo número. 51, tercer número ganador. Es el 08. Repito, 38, 51 y 08. Ha llegado el momento de multiplicar su dinero con premiados. Rápidamente conocemos el primer número ganador, su primer dígito es el 0. Segundo dígito es el 4. Primer número premiado, 0, 4. A continuación el segundo número ganador, su primer dígito es el 1. Segundo dígito, atentos, es el 5. Segundo número premiado, 15. Repito, 0, 4 y 15. Soñadores, acompañenme a hacer de sus sueños una realidad con la diaria. Como pueden notar en nuestra primera máquina, tenemos 10 esferas enumeradas del 0 al 9. Asimismo, en nuestra segunda máquina, también tenemos 10 esferas enumeradas del 0 al 9. Conocemos el primer dígito seleccionado. Muchísima suerte a todos ustedes porque este es el 6. Segundo dígito, 7. Número ganador para la diaria, 67, con su símbolo de sueños, vaca. En el cuadro, el cuerpo está representado por el brazo izquierdo, otros números que las relaciones son el 68 y el 39. Y el número ganador para más uno, es el 8. Repito, el número ganador para la diaria, 67, vaca. Y para más uno, 67 más 8, loto. Te cambia la vida. Las Esferitas de la Esperanza presentaron el Sorteo Loto.